Abastur 2022 nos da la oportunidad de exponer en City Banamex, Ciudad de México, las ventajas de nuestro equipamiento diseñado y producido en España. Todo unido a la fuerza comercial y servicio postventa en toda la República. Apuesta inequívoca de garantía y compromiso hacia nuestros clientes. A lo largo de un poco más de tres años, hemos ido consolidando nuestra marca en toda la República Mexicana. Gracias a la gran red de distribuidores que tenemos, estamos presentes en prácticamente todos los estados de la República. Hoy estamos aquí en Abastur, será un año más de muchos, los esperamos. Bienvenidos. Y recuerden, siempre SAMI es la elección aceptada. No hay logros sin sacrificio. Hace más de dos décadas que iniciamos la expansión de SAMI en todo el continente americano y Caribe. Consolidamos nuestra filial en Estados Unidos y convertimos en realidad el deseo obligado de nuestra presencia en la América Mexicana. Encantado de estar aquí en Abastur 2022, en México, en mi país, con mi gente, con los cocineros, con los colegas. Y bueno, pues una vez más aquí, encantado de compartir con todos ustedes, nueva tecnología de corte, nueva tecnología y digitalización del vacío y de la baja temperatura del habano de Yambi, y muchísimas cosas más, trituradores, vacíos. La verdad es que para nosotros es un gusto tremendo poder estar aquí en México, compartir. Hemos hecho una pequeña ponencia sobre nuevas tecnologías, modelo Maruca de negocio. En fin, la verdad es que encantado, contento de disfrutar y de estar aquí por estos días para estar con todos ustedes para lo que necesiten. Así que muchas gracias. A pasarlo muy bien. Y una vez más tenemos la oportunidad de estar aquí presentes en Abastur. La verdad que muy contentos de volver a estar cerca de la gente, demostrando en nuestros equipos, esperando ser una pieza fundamental en el negocio de cada uno de ellos. Hoy Samic forma parte de México porque parte de nuestra familia es mexicana y cuida en fortalecer nuestros valores en este gran país y asumir el compromiso de seguir siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección asentada.